Diario Español El Confidencial acaba de revelar un audio que corresponde al 2006 en el que se escucha al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, llamarle a Iker Casillas y a Raúl González Blanco las dos grandes estafas del club que preside y que ha presido durante un par de diferentes gestiones. Además añade sobre Iker Casillas es el gran error que hemos tenido haberlo dejado en la portería merengue. El Confidencial también revela que tiene Florentino Pérez buenas opiniones sobre Zinedine Zidane y David Beckham pero a Ronaldo Nazario lo llama una jeta y en general que su concepto del futbolista es terrible porque no puedes confiar en ellos y en cualquier momento te dejan tirado. Esto es un verdadero escándalo no solamente por la investidura de la silla presidencial de uno de los clubes más importantes de todo el mundo sino porque Florentino Pérez todos lo sabemos sobre todo desde su época de los galácticos es un hombre que trató de sacar provecho de la parte del marketing de cada uno de los jugadores que tenía en sus filas y cómo armó al Real Madrid a principios de siglo en torno a la manera en la que podían vender su imagen no solamente en España no solamente en Europa sino en todo el mundo. Iker Casillas y Raúl González Blanco definitivamente significan este par de jugadores españoles algo muy grande son símbolos de un gran equipo al que demostraron muchísimo cariño y una entrega total cada vez que vistieron sus colores y Florentino Pérez está metido en un tremendo embrollo del cual sinceramente creo va a ser muy difícil que pueda salir. ¡Gracias!